Jesús, pero mi Jesús me entregó hoy Con los brazos extendidos me entregó mi corazón Pero mi Jesús me rindo hoy Muy bien, ahora si vamos a comenzar con la palabra Y vamos a ver el tema del día de hoy, se llama ¿Cómo usted puede ver cumplido una visión, un propósito o un deseo en su corazón? Aquello que usted haya propuesto, aquello que usted anhele en su corazón ¿Cómo usted puede verlo cumplido o en manifestación aquí en la tierra? Así es que vamos a orar, Padre, tenemos gracias en el nombre de Jesús Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad Hoy en el nombre de Jesús, Señor Creemos que la revelación y la sabiduría De Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8 Viene a nuestras vidas, está ya en nosotros Pero la llamamos a manifestación ahora En el nombre de Jesús Creemos que eres tu Espíritu Santo Que nos hablas y que usas mi vida Para hablar tu palabra No mis conceptos, no mis preceptos No mis pensamientos, no mis ideas, Señor Sino tu palabra Yo quiero fluir contigo, Espíritu Santo Para que sean tus palabras a través de mí En el nombre de Jesús Porque eres tú el Señor en esta reunión Yo creo en el nombre de Jesús Que tenemos la mente de Cristo 1 Corintios 2, 16 Que pensamos como Cristo Que hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra Y que entendemos tu palabra Así como Cristo la entendió Declaro que este mensaje Será de edificación para mi vida, Señor Yo lo recibo ahora Porque proviene de ti, Dios Altísimo En el nombre de Jesús Todo pensamiento de nuestra mente natural Lo llevamos cautivo A la obediencia a ti, Señor Y tu palabra Declaro que no regresa vacía Sino que será prosperada en mi vida Y en cada creyente En cada oyente en esta mañana Será prosperada para lo que fue enviada Declaro que la fe viene por el oír tu palabra Y esa fe Que viene es para mover montañas aquí Obstáculos Enfermedades y toda Angustia, aflicción Y todo ataque de Satanás Podemos vencerlo A través de la fe Que viene por el oír tu palabra Señor, la palabra de fe La palabra revelada Te damos gracias Gracias por cada momento Que estamos viviendo Gracias por la larga vida Gracias por la sanidad De nuestros cuerpos Gracias, Señor Por el aire que respiramos Gracias, te damos En el nombre de Jesús Espíritu Santo Tú eres el Señor En esta reunión Amén Muy bien Ya comenzamos a transmitir A través de Facebook Pues vamos a dar la más cordial Bienvenida a nuestros amigos Que nos ven a través de este medio Facebook Guadalajara Y Ministerios Palabra F Jalisco Recomiendo esta página A través de YouTube Está en los videos Donde usted va a escuchar De una manera Un audio más Mejor Más audible Le vaya a la redundancia El texto que Dios llama Para que usted comience A proponerlo En su corazón Y el Señor Hablamos de visión Si alcanzan a ver bien ¿Verdad? Si Muy bien Cuando estamos hablando De visión Estamos hablando De un propósito De un deseo No sé cuál sea No sé cuál sea el deseo En su corazón A lo mejor el deseo En su corazón Es sanar De alguna enfermedad A lo mejor El deseo en su corazón Es ver restaurada A su familia A lo mejor El deseo en su corazón Es que le vaya bien Financieramente hablando Que a lo mejor Le aumentan de sueldo En su empleo O que deje de ser Un empleado Y comience a ser Un empresario No sé cuál sea su visión Pero toda visión Dice El Señor En Abacú Capítulo 2 Versículo 2 Y el versículo 3 Aunque la visión Tarda aún por un tiempo Más se apresura Hacia su fin O hacia su cumplimiento Y esa visión No mentirá Es decir El que prometió Que si usted visionaba Su futuro El que lo prometió No miente ¿Sabe usted? Dice en Hebreos Capítulo 6 Que Dios no miente Mire vamos A Hebreos Capítulo 6 No mentirá Dice aunque tardare Espéralo Porque sin duda Sin duda ¿Qué significa? ¿Quién es el que puede Tener duda O puede tener seguridad De que se va a cumplir Lo que ha creído? Somos nosotros ¿Verdad? No es Dios El Señor no tiene duda ¿Si me entienden? O sea Si Él dice Por la llaga De Jesucristo Ya te sané Eso dice Isaías 53 Versículo 5 Nosotros ya fuimos sanados Por la llaga O por las heridas De Jesús Fuimos sanados Entonces significa Sin duda Sin duda Vendrá la sanidad Eso significa Sin duda Usted podrá recibir La sanidad ¿Qué representa esto? Que sin duda Significa que Dios No duda ¿Me entiende? El que puede dudar El que puede dudar O no la sanidad Es el ser humano Enfermedad Usted debe entender Que no debe dudar De que la sanidad Se tendrá que manifestar ¿Si me explico hasta ahí? Ok Ahora Si vamos a Hebreos Capítulo 6 ¿No se encontraron? El versículo Hebreos Capítulo 6 Luego usted lee El versículo 11 Del 11 Al 14 Pero cuando Dice Pero decíamos Que cada uno De ustedes Muestra la misma Solicitud Hasta el fin Y otra vez Nos menciona La palabra fin ¿Qué significa fin? No significa El término De algo Sino fin Significa En ese contexto En esa historia Significa Hasta que se cumpla ¿Si estamos entendiendo? O sea A fin de cuentas Si es un fin Porque Se debe de cumplir Algo que usted Está esperando Hay personas Que esperan Toda la vida Ser sanados Ser sanados Pero sabía Que nunca Recibieron la sanidad ¿Están entiendose ahí? O sea No es Dios El que falla Para que me entienda No es Él El que falla Somos los seres humanos ¿Por qué? Porque no conocemos Los principios espirituales Para recibir Lo que Dios Tiene para nosotros Entonces A fin Dice Dice el versículo 11 Deseamos que cada uno De ustedes Muestre la misma Y aquí viene La palabra Solicitud Usted debe mostrar La misma actitud Hasta que se cumpla No debe de variar Su pensamiento No debe de variar Lo que usted cree No debe de cambiar Porque si usted cambia Ejemplo Usted cree que ahorita El Señor es su sanador Si vamos a Isaías 53 Versículo 4 Usted lo va a leer ahí ¿Qué dice Isaías 53 4? Ciertamente Llevó Él ¿Puede decirlo Para usted En lo personal? Ciertamente Llevó Él Mi Diga Mi No está mal dicho Mi enfermedad Porque si usted Viene enfermo No está diciendo Que la enfermedad Es de usted Está diciendo Que Él lo sustituyó Llevando la enfermedad Suya ¿Si me entiende? Ahora Cuando usted diga Me diagnosticaron diabetes No diga Es mi diabetes Ahí si no diga Mi diabetes Si estamos entendiendo El concepto Pero cuando Decimos Lo que dice Isaías 53 4 Estamos diciendo Cualquier enfermedad Que pudiera O esté atacando Mi cuerpo Jesucristo Ya la llevó ¿Dónde la llevó? En la cruz del Calvario Entonces Si Él la llevó ¿Por qué está Todavía en algunos? ¿Por qué Permanece Esa enfermedad? Porque no tenemos Conocimiento Para salir de ella No conocemos A lo mejor Este principio bíblico Si Él la llevó Ese es un derecho Legal para ustedes Derecho legal Para que usted Para que usted Pueda recibir Hoy Si viene enfermo El poder sanador Del Espíritu Santo Que lo va a librar De toda enfermedad Si estamos entendiendo ¿Y qué pasa? Dice Sufrió También nuestros dolores Cualquier dolor Que venga a su cuerpo Se ve que es Ilegal Porque Jesucristo Ya lo llevó Entonces se preguntará Pero Pastor ¿Por qué estoy enfermo? Si Él ya lo llevó ¿Por qué estoy enfermo? Bueno Porque usted no está ejerciendo Fe en ese principio ¿Cuál es el principio? Comenzar usted a creer En su corazón Y hablar con su boca Señor Jesús Tú ya llevaste Toda enfermedad ¿Qué tengo que ser hoy? Hoy recibo La sanidad de mi cuerpo Porque tú Ya llevaste la enfermedad ¿Estamos entendiendo? Ese Esa 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 Representa Que usted está apropiándose De la herencia ¿Qué pasaría? Dígame ¿Qué pasaría Si le dicen que su Tatarabuelita Le dejó Diez millones de pesos En su testamento ¿Qué pasaría? ¿Qué haría usted? Que dicen Le dicen Nombraron a una albacea Su tatarabuelita Le dejó Diez millones de pesos Tiene que presentarse Usted ante El albacea Y el notario Para ir a firmar A recibir Los diez millones De pesos Suponiendo que el albacea Sea Dios Y usted es el que vaya A recibir la herencia ¿Qué haría en ese caso Para recibir la herencia De diez millones? Te tienes que presentar En la oficina Del centro de Guadalajara Allí con el fulano Albacea Notario público Registrado Número cien Para que tú Firmes ahí De que recibes La herencia Y depositarte Un cheque De diez millones De pesos ¿Qué haría usted Principalmente? No Pues que me lo traigan A la casa ¿Haría eso? No, no Me lo tienen que traer A mi casa Yo no voy a recibir Los diez millones Que me lo traigan A mi casa Si no, no ¿Haría usted eso? Dígame la verdad No lo haríamos Nadie Lo haríamos Entonces ¿Por qué? Cuando queremos Recibir sanidad ¿Por qué no venimos A donde está La herencia? A que nos lean La herencia ¿Por qué no vamos A donde está la herencia? ¿Cuál es la herencia? Aquí está Aquí está la herencia ¿Por qué no vamos A donde está la herencia? ¿Qué le dice la herencia? Ciertamente Jesucristo Llevó Las enfermedades ¿Por qué no vamos A donde está la herencia? ¿Por qué no vamos A donde nos lee La herencia? Entonces Mire Usted Si iría A firmar Yo si iría Yo no iría Ay Díganle al notario Que por favor Venga a mi casa Si no, no recibo Los diez millones Nadie lo haríamos Entonces Lo mismo Decimos Con respecto A su sanidad ¿Por qué usted No viene a oír La palabra? ¿Por qué no va A las escrituras Que hablan De que usted Ya fue sanado Por la llaga De Jesús Y usted Creyese Que él llevó La enfermedad Entonces No tiene Por qué Haber un obstáculo Para que usted Sea sanado O reciba La sanidad En su cuerpo No hay un obstáculo Y luego dice El versículo 5 Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Jesucristo Cuando habla de él Se refiere al Mesías Al Señor Jesús Y luego dice Por Por su llaga O por su herida Fuimos Nosotros Sanados ¿Cuándo fuimos sanados? Hace dos mil años Aproximadamente Cuando Jesucristo Llevó La enfermedad Hace dos mil años En la cruz del Calvario Él llevó la enfermedad ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente hoy Recibir la herencia Si alguien viene enfermo Cuando le digamos Pase al frente Usted puede decir Ah es que me da vergüenza Que me vean Pasar al frente Si le tuvieran el cheque De diez millones ¿No pasaría al frente? Corriendo pasaría Es lo mismo La sanidad ¿Qué dice? Yo voy al frente Porque sé Lo que dice Marcos dieciséis Que van a imponer Manos sobre mí Y cuando impongan Manos dice Los enfermos sanarán Yo paso al frente Así se recibe La sanidad De sus cuerpos Ahora que estamos viendo Una visión ¿Qué visión? De larga vida No tiene por qué Morir de un diabetes No tiene por qué Morir de un cáncer No tiene por qué Vivir corta vida Si usted cree Estos principios espirituales Estamos viviendo Principios espirituales Para que usted pueda vivir Larga vida Sobre la tierra Si estamos entendiendo O no Entonces dice Hebreos capítulo 6 Si entendió El ejemplo de Cómo usted puede recibir Su herencia ¿Verdad? Jesucristo Ya llevó Dice Por sus heridas Fuimos nosotros Sanados Dice En la nueva versión Internacional Por sus heridas Fuimos nosotros ¿Qué? Ya fuimos sanados Y usted dirá Pero la enfermedad Ahí está ¿Cómo que ya fui sanado? Bueno No entiendo eso Ok No entiende Pues significa Que el testamento Ya fue escrito Con la sangre de Jesús Hace dos mil años Ya se escribió Ahí el testamento Donde usted fue sanado Por él Ok Ahora ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente Recibir la herencia Creer en su corazón Que si Usted Que si Jesús Llevo la enfermedad Para que usted Hoy sea sanado Hoy reciba ese poder ¿Y qué cree que Va a ser el Espíritu Santo? En ese momento Viene el Espíritu Santo Y manifiesta Su poder Y toda enfermedad Toda dolencia Queda Destruido Destruido Óyeme Hemos visto milagros Instantáneos Como Dios Hace arcos En pies planos Milagros Instantáneos Como una columna Como se empiezan A mover los huesos Como se empiezan A ir las dolencias Todo eso Lo hemos visto Nuestros ojos Tapatíos Lo han visto Se dan cuenta Ya me considero Tapatío Ya soy Jalisquillo Entonces Si usted lo cree No habrá un obstáculo Para que usted no viva 120 años Génesis 6.3 En los días de su carne Dice Serán Ciertamente No contenderá mi espíritu Significa No estará mi espíritu Para siempre con el hombre No permanecerá mi espíritu Para siempre con el hombre ¿Por qué no va a permanecer Para siempre el espíritu santo? Porque cuando este cuerpo Vaya tres metros bajo tierra Ya no va a estar el espíritu santo En él ¿Sí? ¿Por qué no iba a permanecer El espíritu santo Para siempre? Porque ciertamente El hombre es Carne Ahora ¿Por qué dijo que era carne? Porque En esa época Adán había pecado Y había muerto Espiritualmente hablando ¿Qué significa? Que el espíritu de Adán Se ve separado Del espíritu de Dios ¿Sí? Por consecuencia Adán dice Que murió espiritualmente No tenía vida El espíritu de Adán No tenía vida Por consecuencia Dijo que era carne Pero en Cristo Jesús El postrero Adán Porque así dice Que el Señor Jesús Es el postrero Adán En el postrero Adán Que es el Señor Jesús Otra vez vino a darnos vida En ese espíritu Que estaba muerto Por eso Cuando usted viene A Cristo Jesús Y quiere experimentar El nuevo nacimiento Espiritual ¿Sabe que existe Que renazcamos En nuestro espíritu ¿Sabe que existe eso? Así como nació un día Usted del vientre De su mamá Habla la Biblia En Juan capítulo 3 En San Juan capítulo 3 Habla De que un hombre Llamado Nicodemo Se presentó Ante el Señor Jesús De noche Y le dijo Señor Jesús ¿Qué es eso De nacer de nuevo? ¿Qué significa? Acaso Por ahí en el versículo 3, 4 Si lo podemos ir poniendo Por ahí Para irlo leyendo ¿Qué significa? ¿Acaso me tengo que Meter en el vientre De mi mamá Y volver a nacer De nuevo? Usted lo puede ver Un poquito El versículo 2 Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie puede Hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios contigo Y luego Respondiendo A Jesús Y le dijo De cierto De cierto Digo Que el que no Naciera de nuevo No puede ver El reino De Dios Y luego Usted sigue Leyendo la historia Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede Un hombre Nacer de nuevo? Nacer siendo viejo ¿Puede acaso Entrarse por segunda Vez en el vientre De su madre Y nacer? Y luego Ya aquí viene La respuesta Respondiendo El Señor Le dijo De cierto Os digo Que el que no Naciera del agua Y luego viene La frase Nacer del Espíritu No puede Entrar En el reino De Dios O sea Era necesario Nacer en el Espíritu Todo ser humano Que no tiene a Cristo En su corazón Quiero hacer Una diferencia Todo ser humano Que se acerca A una religión No dice así La Biblia La Biblia Dice que El que reciba Jesús Juan capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos Los que lo recibieron Los que creen En su nombre Él les da Un derecho Una autoridad De ser hechos hijos De Dios ¿Cuántos saben Que si usted No nació Del vientre De su mamá No es un hijo De su mamá ¿Verdad que no? Si a usted Lo adoptaron Solamente Si era un hijo Adoptado Más no engendrado ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué pasa Si usted nació Del vientre De su mamá? Usted es un hijo Engendrado Con todos Los derechos Que tiene De tomar La herencia De sus padres ¿Sí? Hasta ahí estamos De acuerdo ¿Verdad? Entonces Mas a todos Los que lo recibieron ¿A quién recibieron? A Jesucristo Los que creen En su nombre ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús El Salvador Les da Autoridad O potestad De ser hechos hijos De Dios ¿Hasta cuándo Somos hijos de Dios? Dígame La gente dice Se murió Ya en Sebastián Pues ya se fue Con Dios ¿Cuánto dijeron ¿Cuánto de ustedes Dijeron que se fue Con Dios? Pedro Infante Se murió Pedro Infante Tanto Usted puede decir Tanto que me gustaba Pedro Infante Amorcito Corazón Tanto que me gustaba Estar en el cielo Con Dios Yo voy a ir A verlo Allá cuando me vaya De esta tierra ¿Qué cree que va a pasar? Usted tiene Cristo en su corazón Usted se va a ir Al paraíso con Cristo Pero le tengo Una mala noticia No va a ver A Pedro Infante Allá No lo va a poder Saludar Ni a Jan Sebastián Mucho menos Lo va a ver En caballos En rodeos Y con sombrero No va a ver Eso usted ya ¿Dónde cree Que están ellos? En un lugar Llamado Hades Seol O infierno Todo aquel Que se va Sin Cristo En su corazón Se va A un lugar De sufrimiento Estamos hablando De una visión De larga vida Pero también Una visión También de salvación Usted tiene que Librarse Del mundo De las tinieblas Usted tiene que salir No es una religión La que los va No es una religión La que los va A llevar al cielo La religión No los va A llevar al cielo El único Que los lleva Al cielo Es que usted Crea Que Jesús Es su redentor Que Jesucristo Murió en la cruz Por ustedes Es lo único Que los va A llevar al cielo Es más Ni el hecho Que venga Se siente aquí Y usted se va A ir al cielo Si no cree Porque puede Escucharme a mi Pero no creerme Yo no le estoy Hablando mi palabra Le estoy hablando Lo que está escrito ¿Qué? Usted tiene que Creer lo que está escrito Mire repita Conmigo esto Juan 1 12 Juan capítulo 1 Versículo 12 Más a todos Los que lo recibieron Ahora Hágalo personal Más Yo que lo recibí Yo que creí En su nombre Él me dio Derecho De ser Hijo De Dios Usted ya lo dijo Con sus palabras Ya no crea Mis palabras Isaías 53 5 Usted lo dijo Con sus palabras Ya no crea Mis palabras Crea sus propias Palabras Si Pero si usted No puede creer Ni en sus propias Palabras Entonces está Está perdido Porque usted Lo Usted mismo Lo habló Yo no lo hablé Usted mismo Lo habló Y luego dice En la última En la última parte Y por su llaga Yo fui Curado ¿Alguno obstáculo para recibir sanidad? Yo no lo dije Usted Usted mismo lo dijo Puede creer a sus propias Palabras O es de los que De repente Dicen Te doy mi palabra Que a tal hora Voy a llegar Te doy mi palabra Te doy mi palabra Que a tal hora Voy a estar En esa En esa En donde me citaste Te doy mi palabra Que voy a Voy a llegar a tiempo Y de repente Llegó media hora tarde No creyó Sus propias Palabras Usted mismo Está no creyendo Sus propias Palabras Que impresionante Está verdad Que feo Es que nosotros No creamos Ni en nuestras Propias Palabras Mejor Digamos La verdad A lo mejor Llego media hora Tarde Así es que Esa es una Verdad Porque va a Depender del Tráfico Pero que mejor Sería Que usted Se programara Y llegara Con más Más tiempo Y más temprano Se levantara Para llegar A su cita ¿Cuál cita? Pero eso sí Cuando va con el médico Ni un minuto más Puede llegar tarde Porque ya Se fueron Pasaron a los demás Que estaban en la fila ¿Sí o no? Ahí usted no falla Voy a estar con el Y luego el médico Le dice Te cito para tal día Más el del seguro social Te cito para tal hora Tal día Para que vengas Hacerte ese examen Usted Va a estar media hora O mínimo Una hora antes ¿Sí o no? Usted creyó En su palabra Se comprometió Delante del médico Y fue ¿Por qué no Creer en nuestra Propia palabra Que Por la herida De Jesús Por la llaga Fui sanado No creemos A veces En nuestras propias Palabras ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque a veces No cumplimos Lo que decimos Digo Tal cita Tal Quedé En una cita Para ir a tal lugar Y a la hora Llegué tarde ¿Qué significa eso? Que no estoy creyendo Lo propio Es que tengo cita Con el novio Dice la joven Lo cité a tal lugar Y muchas veces Dicen Llegué tarde Pues al que Quiera azul celeste Que le cueste A fin de cuentas No llegó a tiempo Entonces No creyó Su propia palabra Porque no actúo En su propia palabra Entonces Mira Es muy sencillo No se trata De lo que yo diga No se trata Inclusive De lo que Dios diga Se trata Que usted crea Lo que Dios dijo Y usted cumple Lo que Dios dijo Si usted cree Otra vez diga Por su llaga Yo fui sanado Y Juan 1.12 dice Mas yo que lo recibí Y que creí en su nombre Él me dio El derecho De ser hecho Hijo de Dios Ahora si yo le preguntaría esto Cuando se vaya a esta tierra Tiene dudas Si voy a ir al cielo O al infierno Algunos que creen En el purgatorio Que no existe No existe El purgatorio No existe El purgatorio Para que pagar Para sacar A una persona El purgatorio Si no existe Nada más le están Sacando esto Mire Con dinero No se va a comprar Usted no va a comprar La salvación Con dinero Con dinero No Solamente con creer En Jesucristo Ahí si No haga gastar A su familia De oquis Ya gratis No los haga No los haga gastar Reciba a Jesús Para que no le anden Pagando después Sus cosas Para que usted se vaya Al cielo De una vez Aprovechenlo Ahorrele a su familia Si o no Ahorramos ahí Usted ya le ahorra Si usted cree en Jesús Se va al cielo El paraíso con Jesús Entonces mire Si yo le preguntara ¿Cuántos de ustedes Están seguros Que van al paraíso Con Cristo Jesús Cuando mueran De esta tierra? ¿Cuántos están seguros? Si tiene dudas Si tiene dudas Si tiene dudas Nuevamente Por favor Haga esa oración Repita conmigo Señor Jesús En esta mañana Abro mi corazón Para que tú entres A mi vida Formes parte De mi vida Yo creo Que Dios Te levantó De entre los muertos Que sufriste En una cruz Por mí Pero que resucitaste Y estás a la diestra El Dios Padre Yo te recibo En mi corazón Y creo Que eres Mi Señor Y mi único Salvador Sé que cuando Parta esta tierra Iré contigo Al paraíso Amén ¿Usted lo creyó ¿Usted lo creyó En su corazón? ¿Creyó en sus palabras? ¿Creyó en sus palabras? No, no en las mías En las suyas ¿Creyó? Ah, entonces Va al paraíso Ni un problema Si creyó en sus palabras Pero si sus palabras No tienen trascendencia Ni en usted mismo Entonces sí ¿Qué podemos hacer? Comience a tener confianza Además Comience a tener confianza En sus palabras En lo que usted dice ¿Cómo se comienza A tener confianza En uno mismo? Diciendo Yo dije esto Y lo cumplo Me comprometí A esto Y lo cumplo Si me entienden De cómo va a empezar Usted a practicar En creer en usted mismo En sus propias palabras Que sus palabras Sean usted mismo Así como las palabras De Dios Son el mismo Sabía que el verbo Así se le llamó En Juan 1.14 El verbo se hizo carne Dice en Juan 1.14 ¿Quién es? Jesucristo Que se hizo carne Entonces El mismo verbo Se hizo carne Significa Que Dios Cuando habló Cumplió su palabra Enviar a su unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Dice Juan 3.16 Más tenga La vida eterna Yo voy al paraíso Ya con Cristo Jesús Yo voy al paraíso ¿Usted también? Ok Muy bien Entonces allá nos vamos a ver En el cielo ¿Si? Vamos a platicar Cuando usted llegó aquí A la congregación Y que no creía Y que pensaba Que yo era un pastor Estafador Etcétera Pero que después Empezó A conocerme Y a decir Ah bueno Si el pastor Si viene de Dios Ah si viene Entonces ¿Está bien? Ok Entonces mire Estamos viendo Una visión De larga vida ¿Cómo usted puede Vivir larga vida? Primeramente ¿Cómo puede irse al cielo? Creyendo en Jesucristo Recibiendo a Jesucristo Y haciéndolo Y haciéndolo parte De su corazón No está difícil ¿Verdad? Entonces usted va a estar seguro Que va al cielo El conocimiento De nuestro Dios Es lo que nos va A librar también Aquí de cosas Catastróficas No nada más Debe tener una visión De ir al cielo Sino debe tener una visión De vivir 120 años Ya le leí Génesis 6.3 ¿Verdad? ¿Cuánto dice? Que sale en la vida El ser humano 120 años ¿Por qué vive menos El ser humano? ¿Por qué vivirá menos? Porque no ejerce fe En un conocimiento O no aplica Un conocimiento Si dice que por la herida De Jesús Usted fue sanado Pero nunca lo habla No lo cree en su corazón Mucho menos Dice voy a agarrar la Biblia En Isaías 53 4 y 5 Si nunca agarra la Biblia En la semana Usted no puede creer Algo que no puede Estar viendo sus ojos Estamos hablando De la palabra ¿Ok? La palabra escrita No puede creer Algo que no está hablando O está viendo Inclusive Usted tiene que creer En eso Porque Primeramente por esto ¿Ok? Me voy a poner un ejemplo Básicamente eso es fe Eso es fe Creer lo que está escrito Solamente porque Está escrito creerlo Que salió de la boca De Dios ¿Si? Eso es fe realmente ¿Cómo podrá vivir Larga vida? Aplicando Un conocimiento adquirido ¿Cuál es el conocimiento? Que le estoy dando ahorita Que usted Reciba la sanidad Porque Jesucristo Ciertamente ya la llevó Por usted Segundo Que usted entienda Que él Por la llaga de él Usted fue sanado Y pueda hablar Esas palabras Y creerlas en su corazón ¿Si? Eso Va a propiciar Que usted pueda vivir 120 años ¿Por qué? Porque cuando ven Un ataque de Satanás Una enfermedad Usted va a comenzar A hablar Esos principios bíblicos Y el poder del Espíritu Santo Va a venir sobre usted Para librarlo De toda enfermedad De toda dolencia ¿Estamos entendidos ahí? Que eso va a lograr Que vivamos 120 años ¿Si? Ok ¿Pero qué pasa Si usted no aplica Proverbios capítulo 4 Versículo 20 al 22 Dice que la palabra Es medicina Mire Esto que le estoy hablando Ahorita es medicina Todo esto Isaías 53 Es medicina Está atento a mis Palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos ¿Qué no se debe apartar De tus ojos? La palabra ¿Si? ¿Guárdala donde? En su corazón ¿Qué? La palabra ¿Si? Y luego dice ¿Por qué debe guardarla En su corazón? ¿Por qué debe verla Continuamente? ¿Por qué debe creerla? ¿Por qué? Esa palabra O esas palabras De Dios ¿Qué son para usted? Vida ¿Si? Pero también ¿Qué es la palabra? Medicina Y usted puede Pastor Pero me la llevé En la iglesia Toda la vida Y nunca sané Bueno Es que no yo La verdad La estuvieron Cuenteando Todo ese tiempo Y con todo respeto Lo decimos A cualquier religión Lo estuvieron Cuenteando Nunca le dijeron La verdad ¿Por qué dijo El Señor Jesús En Juan 8.32? Y conoceré La verdad Y la verdad Los va a hacer Libres El conocer La verdad Los hace libres Ahora Mire ¿Quién lo dijo? Jesucristo ¿Conocerán La verdad Y esa verdad ¿Qué va a hacer? Libre ¿Libre de qué? Libre de la enfermedad Libre de la pobreza Libre del pecado Libre de la corta vida Libre de los ataques De Satanás De todo eso Nos hace libre Pero un conocimiento Aplicado ¿Si me entiende? ¿Qué pasa si el médico Le receta Usted va Suponiendo Una persona Va al médico Y va todo enfermo Temperatura Lleva Una infección De la más fuerte Que puede ver En su garganta Casi se está Desmayando De las temperaturas Que lleva Arriba de 50 Y va con el médico Necesito que me recete Algo eficaz Y le receta Lo primero Que le va a decir Bueno No te voy a recetar pastillas Porque van a ser inyecciones ¿Y qué crees Que tienes que hacer? Ir a que te las aplique Y luego ya va Usted Compra Adquiere Las inyecciones Y luego dice Pues yo creo que Voy a sanar Sin aplicármelas ¿Usted lo haría? La verdad lo haría Bueno Muchos por miedo Ya sanan ¿No? Que tienen miedo De las inyecciones Bueno Entonces Si no se aplica Esa 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 Amicacina Penicilina Como se llame Para destruir el virus ¿Usted cree que Podrá sanar? No va a sanar Porque no se aplicó La medicina ¿Y qué dice aquí? ¿Qué es? Proverbios 4 22 Está atento a mis palabras Porque son Vida A quienes se encuentran Esas palabras Pero también ¿Qué dice? Se medicina la palabra Entonces ¿Qué pasa cuando usted No oye la palabra? La palabra revelada No cualquier palabra Pero si oye otras Imagina Hay gente que Hay predicadores Ministros Que enseñan esto Yo no lo enseño Ellos dicen Si tienes una enfermedad Es porque a lo mejor Dios te está probando Con esa enfermedad Así es que Aguántate Porque viene de Dios ¿Será medicina Para usted? No Eso no es medicina Es una mentira Las palabras Las palabras Que dan vida Son las palabras De Isaías 53 4 y 5 Que por la herida De Jesús Usted fue sanado Porque Jesús Llevó la enfermedad No fue Dios El que le envió La enfermedad Al contrario Él le envió A Jesús Para sanarlo A usted Si estamos Entendiendo Hasta ahí Entonces Usted Inyéctese La medicina Verdadera No aquella Que venden En la calle Hospital Y no sé Que otra calle Esa que venden En la calle Usted va circulando Y le dicen Medicina 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 barata Ese es puro líquido A lo mejor Que le dan Y ya cuando se le inyecta A lo mejor Se sugestiona En su mente Y sana Por la sugestión No por la medicina No estamos hablando De esa medicina Estamos hablando De una Verdadera medicina Con la sustancia Activa Al 100 Eso es la palabra De Dios Revelada Pero si usted dice Es que Dios Yo creo Que con un propósito Me tiene enfermo Yo creo que mi hijo Nació así Con esta enfermedad Porque Dios Me quería Dar un informe De algo Él quería hablarme A través de una Se ve que la gente Cree que Dios Habla a través De las enfermedades Dios no habla A través de las enfermedades Dios habla A través de su palabra ¿A usted algún día Le ha hablado Alguna enfermedad? ¿A usted le ha hablado Alguna enfermedad? ¿Le ha dicho Alguna enfermedad? Usted se ha comunicado Con sus hijos A través de una enfermedad Hijo Hoy te voy a hablar ¿Qué crees? Te voy a inyectar Un virus Que anda circulando En el aire Y hoy te voy a hablar Mira Ya me callé Ahí te va Le inyecté El antrax Y me quedé callado Ya te hablé Y va a ser Dime papá Dime No Ya te hablé Ahí está Ya te inyecté El antrax Es algo hasta ridículo ¿No creen? Si no es ridículo eso Pues hay personas Que piensan Que Dios les habla A través de la enfermedad Usted no sea de esos Dios no habla A través de las enfermedades Es igual de ridículo Que eso que le estoy diciendo ¿Si me entiende? Por eso no creo Que Dios habla A través de las enfermedades Él habla A través de su palabra Hijo mío Está atento a mí Ahí mismo Nos está diciendo Proverbios 4.20 Que Él nos está hablando A través de Su palabra Pero aún así Hasta el cristianismo evangélico Mi hermano Está creyendo eso Que Dios les habla A través de las enfermedades Dios mío Entonces no sé Que Dios Ese no es el Dios Que creó en los cielos Y la tierra No es el Dios Que envió a Jesucristo Ese no es el Dios ¿Sabe cuál Dios Es el que les habla Cuando dicen Te diagnosticaron cáncer Hijo mío Es un mensaje Que te estoy enviando Para que te acerques a mí Y todavía le dice Hijo mío Está atento a esta enfermedad Porque esta enfermedad Yo te la envié Y esta enfermedad Es para anunciarte Que te tienes que acercar a mí Porque andas alejado de mí Te amo tanto Que te envié esa enfermedad Solamente para probarte Y demostrarte mi amor Inmediatamente distinga No es la voz del Espíritu Santo Es la voz satánica Es la voz de un demonio Es la voz de Satanás La que le está hablando En ese momento No es Dios Diciéndole que Porque lo ama Le envía una enfermedad No es Dios Porque él dice Que su palabra es medicina Usted oye la palabra de Dios Entonces eso es Medicina Dios me envía medicina No me envía enfermedades ¿Se está entendiendo esto ahí o no? Si va con el médico ¿Qué cree que le va a recetar? ¿Medicina para sanar o para enfermarlo? Jesucristo es nuestro médico ¿Qué cree que nos va a recetar? ¿Medicina para enfermarnos o para sanarnos? ¿Estamos entendiendo esto ahí o no? Está muy claro Alon justo si lo entiende Pero nuestros amigos de internet Que nos están viendo en este momento Cuando no lo entienden Por eso estamos siendo muy Específicos en ese tema ¿Quiere vivir y quiere tener una visión De 120 años? Empieza a creer estos principios Empieza a creer los principios De que usted puede vivir 120 años Y usted cree esto Digo yo de loco voy a creer Que Jesucristo me inyecta antrax Digo Pues pastor es que yo así creo Con todo respeto Yo me tomaré un café en su cepelio Iré a su cepelio Y aún así voy a pedir Por favor que lleven pan de elote Porque es el que me gusta más Esponjocito así Directamente salió del horno Y voy a estar en su cepelio Se lo prometo que voy a estar ahí Con un buen café Y si puede llevar tamales Estilo Sodor Mejor Que se los compre a la hermana Cómpreselo a ella Y ella le va a hacer Una tamaliza para el cepelio Si usted cree que Dios Le envía la enfermedad Pero si usted no cree eso Vamos a vivir 120 años Aquí Pastor pero yo tengo Ahorita menos años que usted Ah bueno usted Entonces usted me va a enterrar A los 119 años Con 12 meses Y 30 días El día 31 Después de los 100 Que cumple 120 Usted va a decir Vamos al cepelio del pastor Y ahora si llevémonos los tamales Y antes del último suspiro Por favor haga los tamales Porque les voy a decir Hermanos ya mañana Me voy con el señor Y el hermano se va a ponerse los tamales Y Y voy a comer de esos tamales Y el siguiente día Ustedes van a comer Ya en mi cepelio Si Estamos entendiendo Ustedes si Yo no quiero ir A su cepelio Antes de los 120 Yo no quiero ir Yo creo que el señor Tampoco quiere que usted Se muera Antes de los 120 Si el ser humano Vive menos tiempo Es porque No ha creído Estos principios Ha creído que Dios Tanto es bueno Como es malo Pues de repente Amaneció Dios bueno Este día Y llegó un vecino Y que creen Me dio mil pesos Que bendición Gracias señor Es un milagro tuyo De repente Este día Amaneció Dios de bueno Y que creen Muy bueno amaneció el señor Y que creen Estaba enfermo Y que hoy amanecí sano Gracias señor Pues de repente Dios amaneció de malas Y que creen Amanecí todo enfermo Porque Dios no amaneció de buenas Dios mío Pues tienen un Dios bipolar Usted Que de repente De buenas Anda de malas Entonces es un Dios bipolar ¿Sabe qué significa bipolaridad? Significa una persona Que piensa de una manera Y luego piensa De otra Ha escuchado La personalidad múltiple Todas esas personas Esquizofrénicas Simple y sencillamente Son demonios Que los tienen atormentados Y de repente Hablan una cosa Y de repente Hablan otra Son personas Que están endemoniados Entonces Dios No puede ser Nuestro Dios No es bipolar Que a veces Buenas Y a veces Él es amor Y siempre seguirá Haciendo amor Ahora Pastor Pero en el antiguo testamento Dicen que Dios envió Plagas Y dicen que Dios Destruyó a los de Sodoma Pastor Amaneció de malas Ese día Dios Que destruyó a aquellos No Estúdienlo bien Y escuchen Nuestras series De enseñanzas Nuestras series De enseñanzas Hemos demostrado Que Dios no envió Las plagas de Egipto Fueron errores De Moisés Y fueron de los brujos Hemos demostrado Que Dios no envió El fuego de Sodoma Ni destruyó Sodoma Pues es que eso Me enseñó Mi abuelito Mi pastor O mi ministro Lo cuenteó Fue un cuento De hadas Lo que le dijo Pero la Biblia dice No dice eso La Biblia Debemos de escudriñar La palabra Para entender Quien es el Dios Del antiguo testamento Es el mismo Dios Del nuevo testamento Y el no cambia Pero si usted Le dieron otra información A lo mejor se lo dieron En una sola traducción Ni siquiera se pusieron A analizar otras traducciones Bíblicas La Biblia no se escribió En nuestro castellano En nuestro español No Está en otros idiomas Semíticos Y en el griego En el nuevo testamento Entonces debemos de escudriñar Jesús dijo escudriñe Para que nadie le mienta Para que nadie Lo pueda engañar En ningún lado Donde usted vaya Escuche las series Que tenemos Ya están en Youtube Usted las puede ver Las plagas de Egipto Es un tema muy sonado Donde dicen que Dios Envía plagas ¿Usted cree que Dios Envía plagas? Si Dios Envía plagas Entonces significa Que tiene plagas En el cielo Cuando usted vaya Al cielo ¿Cree que le van A llegar los piojos A él? ¿Usted cree que Hay piojos En el cielo? Entonces El Dios De los cielos No puede enviar Algo que no tiene En los cielos No puede enviar Algo Está como si usted Fuera a un puesto De hamburguesas Y pidiera tacos De carnaza Te ofrezco hamburguesas No, yo quiero tacos De carnaza Y me vas a dar tacos De carnaza ¿Cómo te voy a Tacos de carnaza Si vendo hamburguesas? No, pero yo quiero Tacos de carnaza Porque Porque se me antojaron Señor Señorita Vendo hamburguesas Deme tacos De carnaza Es como si usted Le dijera Señor Tú me envías Las enfermedades Hijo Yo no soy Señor Pero yo creo Que tú Esta enfermedad Me la enviaste Hijo Yo soy tu sanador Es lo mismo Que alguien Que se pone A pedir tacos De lengua En un puesto De hamburguesas Si me entiende O una comida china No voy a pedir tacos Allí Es que me como Me como el arroz Con las tortillas Así me gusta Bueno Es su rollo Eso no es culpa Del dueño Del restaurante Que vende comida china Es culpa Que usted se coma La comida china Con tortillas ¿Me entiende? ¿Qué le estoy diciendo? No mezcle Lo bueno Con lo malo No mezcle Lo malo Con lo bueno No podemos Mezclar a Dios Que es bueno Mateo 19 ¿Qué dice Mateo 19? Versículo Mateo 19 Versículo 16 Y 17 Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno Llegó con Jesucristo Un hombre Un joven rico Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener La vida eterna? ¿Qué debo de hacer Para irme al cielo? En pocas palabras Y luego le contesta En el versículo 17 ¿Quién le contestó? Diga usted ¿Quién le contestó? Jesucristo ¿Puede creer? ¿Le puede creer A las palabras De Jesucristo? ¿O no? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Por qué me llamas Bueno? Ninguno hay bueno Sino uno ¿Quién es ese bueno? Dios ¿Por qué creerle Más a un ministro Que le mintió Al mismo Señor Jesús Que le dijo Nadie hay más bueno Sino uno Dios Esto le va a dar Vida a usted Le va a dar vida A su cuerpo Porque usted va a creer Que Dios no lo va a traicionar Ni él le va a traer La enfermedad Ni él lo va a traicionar Dios no es un Dios Traicionero Créalo Si hay alguien fiel Es él Tiene que conocer Los pensamientos De Dios Y esto le va a dar Larga vida Jeremías 29 ¿Cuál es el propósito De Dios? ¿Cuál es el corazón De Dios? ¿Cuál es la actitud De Dios? ¿Cuál es el interés? ¿El pensamiento De Dios? ¿En qué se basa? ¿En qué basa Sus principios Dios? ¿Sabe qué entiende? ¿Qué entiende usted Cuando una persona Le dice Esta es una persona De principios ¿Qué entiende usted Por una persona De principios De principios morales Esa es una persona De principios éticos Morales ¿Qué entiende usted Por una persona De principios Éticos morales? Una persona Con rectitud ¿Si o no? Esta persona Difícilmente Anda engañando A las personas Difícilmente Esta persona Que se dedica A vender seguros Difícilmente Le va a decir A usted Por venderle Un seguro Difícilmente Le va a decir Que le va a dejar Lo mejor A sus hijos Esa persona Que vende Mercancía Difícilmente Le va a poner Una pesa De más A su Cuando le va A pesar El frijol Que usted Se va a comer Difícilmente Le va a pesar Diferente La carne asada Que usted Se va a comer El día de hoy Difícilmente Y usted dice Esta persona Es de Principios Y tiene Valores ¿Ha escuchado eso? Es una persona Recta Que no engaña No miente O por lo menos Esfuercen A hacerlo ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Los quiénes? Así es Por ética profesional Tengo que decirles La verdad Entonces Muchas veces Hay ciertos Cuando alguien Estudia una carrera Profesional Sabía que hay Principios Por ejemplo El abogado Un principio esencial O de los contadores Un principio esencial Es que Los contadores No No ven Haciendo números Prochuecos ¿Entienden? Que guarden Su ética Que no le ayuden A los contribuyentes A no pagar impuestos Es una ética Lo cual Difícilmente Lo va a encontrar Un abogado Su ética es Hacer su trabajo Como debe ser Sin necesidad de Recibir algo O sobornar A las autoridades Para que El recurso Que ellos metan Para liberar Alguien de la cárcel Tenga que llevar Plata Lo cual Ellos si lo cumplen Difícilmente Va a encontrar Un abogado Que sea Chueco No hay Hermanos Difícilmente Se va a encontrar Un gasolinero Que le roben La gasolina No No hay Ellos Practican La ética Litro Por litro ¿Ha escuchado Esa frase Litro Por litro Esa es una persona Con ética Con principios Si está entendiendo Eso Entonces Cuando digo Que vamos a ver Los principios De Dios Vamos a ver La esencia De Dios ¿Quién es Dios? ¿Será recto O será Transa? ¿Cumplirá Su palabra O mentirá No terminamos Hebreos Capítulo 6 Creo que el 15 O el 18 Por dos cosas Inmutables Para que por dos cosas Inmutables Significa que son Incambiables O insustituibles En las cuales Es imposible 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 Que Dios ¿Qué? Mienta O sea Realmente es imposible Que Dios mienta Y si es imposible Que Dios mienta Es imposible Que Él envíe Una enfermedad Es imposible Porque no hay Enfermedad en Él Es imposible Que Dios lo engañe Porque no puede engañar Es imposible Que Dios sea malo Es imposible Que Dios sea malo No existe La mínima posibilidad De que Dios sea malo No existe Porque Jesucristo Dijo que nadie Había bueno Sino uno solo Dios Y yo creo Que cuando Dios Jesucristo El Señor dijo No había ninguno bueno Sino solo uno Dios Yo creo que era Al 100% Si Jesucristo Lo dijo No había necesidad Que me dijera Mira Hijo Dentro de todos los Porcentajes que existen El 100% Yo te puedo asegurar Que Dios es bueno 100% No lo dijo ¿Verdad? Pero yo lo creo Porque si Él dijo Que era bueno Y no había nadie Más bueno que Él Ahí está el 100% ¿Verdad? 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 Pues debemos de entender Nosotros Esos principios Debemos de entender Esos principios Que La verdad La bondad de Dios La bondad de Dios Siempre Permanece Jeremías 29 11 ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el interés de Dios Hacia la humanidad? ¿En qué se basa su principio? ¿Su rectitud? ¿En qué la basa? En esto Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca De ustedes O de vosotros ¿Cuáles son los pensamientos Que tiene acerca de la humanidad? Dígame ¿Pensamientos de qué? De paz ¿Y qué incluye los pensamientos De paz? Pensamientos de amor Pensamientos de paz Y luego especifica Sus pensamientos No son de mal Nunca Él va a maquinar Algo malo Para enviárselo a usted Nunca Él Podrá a lo mejor Usted maquinar Algo malo O la gente Las personas Podrán maquinar Algo malo Contra alguien Pero él nunca Va a maquinar Nada malo Los pensamientos Son de paz Y luego dice No Nunca un pensamiento De Dios va a ser Siempre va a ser De paz Y nunca va a ser De mal ¿Estamos entendidos ahí? ¿Por qué nunca Un pensamiento De Dios es de mal? Para él darnos Luego que dice ¿Qué? El fin Que nosotros Esperamos ¿Cuál es el fin Que usted espera? La visión El proyecto O el anhelo De su corazón Pero usted tiene Que verse ¿Ha intentado Verse en el futuro O no? ¿Si o no Ha intentado Verse en el futuro? Tiene que Comenzar a verse Con sus Tataranietos ¿Ya vio A sus nietos Casándose O no los ha visto? En visión Cierra sus ojos Y comience A verse En la boda De sus bisnietos ¿Si me entienden o no? Eso se llama fe Eso significa Que usted va a llegar Hasta la boda De sus nietos Eso es fe Creyendo que usted Va a vivir Hasta esa época Pero si usted No tiene una visión Un propósito Ay pues Pues todos los días A ver como le hago Ay No se si Dios Ahora me quiere sano O enfermo No se como voy a vivir O voy a comer O me voy a alimentar Ay paso el día Cada día Paso los días Ay Como van cayendo Dice la gente Eso no es tener Un propósito No es tener una visión La visión Se propone Se proyecta La cree Usted se Se Anhela Vivir en ese futuro Anhela usted Ver vivir En el futuro Donde ve Casados A sus bisnietos Nacen los hijos De sus bisnietos Crecen los hijos De sus bisnietos Está en la boda De los hijos De sus bisnietos Eso es proyectarnos Hacia el futuro Pero Dios dice Que esa visión Debe de llegar Si o no dice Que debe de llegar Abacú capítulo 2 Versículo 2 Él dice que debe de llegar Esa visión Usted debe llegar A ese tiempo Si muere antes de tiempo Es porque no me Me está tratando Lucas Ay ese que está hablando Al frente Me está tratando Lucas Yo creo lo que le estoy diciendo Pero no soy yo Es lo que está escrito En la palabra Yo solamente soy Por decirlo así El albacea Que le estoy leyendo Su herencia Es todo Y la herencia está Entonces ¿Cuáles son Los pensamientos de Dios? De paz Él no es No es el No es su enemigo Dios Gente está resentida Personas Están resentidas Con Dios Porque se llevó A su familiar Y dicen Mi niño Debe haber vivido Más tiempo Mi abuelita Debe haber vivido Más tiempo Porque te la llevaste Señor Son puras frases Antibíblicas Todo eso Isaías 41 ¿Cuál es la esencia De Dios? ¿Cuál es el pensamiento? Isaías 41 Versículo Del 8 Al 10 Ya lo tiene Pero tú Israel Siervo mío Eres tú Jacob A quien yo escogí Descendencia De quien De Abraham Mi amigo ¿Usted cree que nada más Se refería a Jacob A Israel? Dice la Biblia En Gálatas 3 29 Se estaba dirigiendo A la descendencia De Abraham ¿Sí? Y Gálatas 3 29 Dice ¿Quiénes son los descendientes De Abraham? Si ustedes son de Cristo ¿Qué significa Que son de Cristo? Que usted tiene a Cristo En su corazón ¿Sí? Si ustedes son de Cristo ¿Qué son? Ciertamente Linaje O descendientes ¿De quién? Entonces ¿Quién es el descendiente De Abraham? Yo ¿Usted también? ¿Lo puede decir? ¿Es descendiente de Abraham? Si está en Cristo Usted es descendiente de Abraham ¿Ok? Regresando a Isaías 41 Ya con eso terminamos Isaías 41 8 Pero tú Israel Siervo mío Eres tú Jacob A quien yo escogí Descendencia De Abraham Mi amigo Estaba hablándole A la descendencia De Abraham Si nosotros somos de Cristo Somos linaje O descendiente Eso significa La palabra linaje Hay otra traducción Que nos dice Ah está mira No versión internacional O reina valera No sé qué será Pero Pero tú Israel Siervo La otra Si miente De Abraham Pues es igual Descendencia La otra Por favor Pero tú Israel Siervo mío Eres tú Tú Jacob A quien yo escogí Descendencia De Abraham Descendencia De Abraham Quería Galatas 3 29 En otra traducción Más bien Ok Entonces Versículo 9 Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras lejanas Te llamé Y te dije Mi siervo Eres tú Y luego dice Mi siervo Eres tú Y luego dice Te escogí Y luego dice No te deseché Puede ver ahí Que él nunca Lo desecha a usted Nunca Lo desecha Lo dice el 10 Isaías 41 10 No temas ¿Por qué usted No debe tener temor? Porque dice el Señor Yo Yo Soy tu Dios Yo estoy contigo Cuando Satanás Venga A atacarlo Con un accidente Con un Un ataque De una enfermedad O lo que sea Él prometió Estar con nosotros Porque yo estoy contigo Dice No desmayes Eso me está aplicando A mí Y a usted también No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo O que te da las fuerzas Yo soy tu Dios Que te da las fuerzas Siempre ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pensamiento Y el corazón Y el corazón De él Siempre Te ayudaré? Siempre El pensamiento De él Ha sido Ayudarme Usted puede creer Eso para usted También Pero sentí Que la otra vez Usted puede decir Pero sentí La otra vez En un problema Sentí que Dios No estuvo Conmigo Porque se metieron A mi casa Los ladrones Y me robaron La pantalla De 50 pulgadas Donde veía El partido De la América Contra las chivas No sabe Si usted Si a esa pantalla Le estaba haciendo daño Tanta tele Por eso Se mantenía enfermo Porque se le iba Viendo la tele Y no la palabra No se sienta mal Porque le robaron La televisión De 50 pulgadas Y usted Donde usted veía Los partidos Netflix Las series Están buenísimas A lo mejor Eso le estaba Haciendo un daño A su cuerpo Luego dice Siempre te ayudaré Siempre Te sustentaré Con la diestra De mi justicia Realmente Cuando hablo De la diestra De mi justicia Está hablando De Cristo Jesús Te sustentaré A través De Jesucristo Que significa Sustentar Hablamos De la sustancia Llamada fe Te sustentaré También significa Te levantaré Te sustentaré Significa que Aunque usted Este en una circunstancia Adversa Aunque usted Este enfermo Aunque usted No haya la salida Aunque vea Un día negro Oscuro Para usted Siempre lo ayudará Y lo librará Del lazo Del cazador Que es Satanás Lo librará De la peste Destructora No tiene por qué Haber virus Circulando en el aire Es que anda un virus Usted puede ser Andando un virus De no sé qué En el aire No tiene por qué Tocarle a usted Porque él Siempre lo sustenta Versículo 11 He aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden Contigo ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Los que se enojan Contra ti ¿Quiénes son? No son los seres humanos Son los demonios Que quieren destruirlo Él prometió Que esos demonios Iban a ser confundidos Y avergonzados Cuando usted Iba a tener a él Como su ayudador Se ha dado Se ha dado cuenta El corazón de él El corazón de Dios Es que él Es nuestro ayudador Él no es Nuestro enfermador Cuando usted va caminando Y se tropieza No crea que es Dios Que le puso una piedra ahí Es Satanás Que lo quiere matar Es Satanás Que lo quiere enfermar Es Satanás Que se lo quiere llevar Antes de tiempo Usted debe entender Esos principios Y por último Juan 8, 44 ¿Entendió el corazón Del Señor? Él dice ¿Qué es suyo? A ver Repítelo con sus propias palabras Isaías 41, 10 Repítelo con sus propias palabras Si no me cree a mí Tiene que creer a sus palabras Y léalo ahí en la pantalla Con sus ojos tapatillos No temas No temeré Diga Porque tú estás conmigo No desmayaré Porque tú eres mi Dios Que me esfuerzas Siempre me ayudarás Siempre me sustentarás Con la diestra De tu justicia Que es Jesucristo Creyó a sus propias palabras Entonces él siempre Va a ser su ayudador No va a ser el que ponga Piedra de tropiezo No va a ser el que le falle No va a ser el que lo traicione Al contrario Nunca será él el enfermador Él será siempre su ayudador Si usted cree estos principios Crea sus propias palabras Entonces usted podrá vivir 120 años sobre la tierra Porque usted creerá Que él siempre está con usted Y si él está con usted ¿Quién contra usted? Si él es por nosotros Dice la palabra ¿Quién podrá contra nosotros? Ni el demonio Ni todos los demonios del infierno Mi hermano Podrán impedir que la visión Se cumpla en ustedes Pero solamente usted ¿Qué tiene que hacer? Creerlo Aplicarse esa medicina Todos los días ¿Entiende? Aplicarse esa inyección De medicina Usted se aplica Esa inyección de medicina Todos los días Oyendo la palabra Usted comienza a hablar La palabra Y no habrá nada Ni una enfermedad Que se lo lleve Al más allá Ni un espíritu De enfermedad Que venga Por usted Entonces se cumplirá La visión Pero tienen que entender Que hay una medicina Que se tiene que aplicar ¿Cuál es la medicina? Oír la palabra ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren sanar? Entonces ¿Cuántos de ustedes? Ahora le voy a preguntar ¿Cuántos de ustedes Le van a hacer caso Al médico de médicos Que es Jesucristo? ¿Sí? Entonces significa Que se va a aplicar La medicina ¿Sí? Entonces significa Que va a oír palabra Cuando no venga para acá También la va a oír en su casa Ahí están los audios Están los videos de internet Si usted se trae una memoria Le grabamos gratis Todos los audios Que usted quiera Para que los oiga En el celular Se los pasamos a su celular Para que siempre los oiga Comprese unos audífonos Oiga la palabra Donde quiera que ande Donde quiera que esté Su servidor Estoy en el trabajo Estoy laborando En el empleo Que su servidor tiene Y aquí ¿Qué cree que estoy haciendo? Con unos audífonos Escuchando a mis pastores Hablar La palabra de fe Siempre estoy oyendo Escucho más o menos Estamos hablando Cinco horas mínimos Diario Escuche a su servidor ¿Por qué nada más yo Y usted no? Ahí es donde viene La diferencia entre unos Y otros Después usted no diga ¿Por qué? ¿Por qué se llevó A fulana persona? ¿Por qué se lo llevó? Bueno, porque no Nunca se aplicó la inyección No es obvio Entonces no le echa la culpa A Dios cuando alguien Se va de la tierra ¿Por qué se fue alguien? Repita conmigo Porque no Se aplicó La inyección Es decir La palabra de Dios Pero nunca le eche La culpa a Dios Nadie de aquí Podrá decir Que es Dios El que se lleva a la gente Nadie Podrá decir Que es Dios Que se llevó Fulano de una enfermedad De un accidente De un paro cardíaco Nadie Nadie Porque cuando usted venga Pastor Dígame ¿Por qué Dios se llevó Este A mi abuelita? Dígame ¿Por qué? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué es Dios injusto? ¿Qué es el que le voy a contestar yo? ¿No viste la enseñanza El otro día Hijo mío? Amigo Hermano ¿No escuchaste? Que no es Dios Pero lo voy a Le voy a hablar en amor Con una buena Este Tomándonos o mojón café Y te voy a decir Hermano No fue Dios Él es tu sanador Y tu ayudador Si tu abuelita se fue Por qué tu abuelita Acuérdate ¿Te acuerdas aquel día? Si No se Puso la inyección No Y yo he escuchado A personas Cuando le dicen Oye viejo Ya es hora Que te tomes Ya es hora Que te tomen La pastilla Viejo Y todos le dicen No ya estoy harto De tantas pastillas Ándale viejo Tómatela ¿Por qué está al pendiente La gente Cuando Y hasta pone El ¿Cómo se llama? El cronómetro La alarma Como se llame A tal hora Me tengo que tomar La medicina A las 3 de la mañana Me toca Y ¿Por qué no somos así También para decir Ya Es la una Las mujeres en su casa ¿No? Ya es la una Terminé la comida Para mi viejo No le va a decir viejo A su esposo ¿No? Porque lo está Lo está Pero solamente son Expresiones Para que le quede Claro ¿No? Pero no decirle viejo A su esposo ¿Estamos de acuerdo? No Porque lo está Maldiciendo ¿Sí? Solamente son Expresiones Viejo Amigos de Argentina Y Colombia Viejo significa Es el esposo El marido ¿Cómo se le llama? ¿Sí? Bueno Dígale Esposo ¿De qué estamos hablando? Ya te toca la medicina Tómatela ¿Pero por qué no le dice A su esposo O a su esposa? Ya usted después De que le hizo El viejo Ya le hice la comida A mi viejo Ahora sí Voy a Voy a ponerme a escuchar A inyectarme La medicina Voy a ponerme a escuchar Una enseñanza ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O inclusive ¿Por qué no recordarle A su hija Hijo Esposo Concubina Pareja O como se llame ¿Por qué no decirle Oye Ya te tomaste la medicina El día de hoy Y decir Pues No estoy enfermo Pero hay una medicina Que es preventiva La palabra de Dios Esta es preventiva Usted decide Tomarse la medicina De manera Este Correctiva Correctiva Significa que ya está la enfermedad O Tomársela de manera Preventiva ¿Qué es preventiva? Es como cuando usted Se inyecta una vacuna ¿Por qué se inyectan La vacuna Del polio? Dígame Para evitar Que el polio Se manifieste Ahí está La palabra De manera preventiva Oírla de manera preventiva Es mejor Que de manera correctiva Pero de manera correctiva Si usted viene enfermo El poder de Dios Aquí va a estar Está ya Sin precedentes Está el poder Del Espíritu Santo Muy bien Póngase de pie Y vamos a darle Gracias al Señor Y toda enfermedad Toda dolencia En el nombre de Jesús Va a desaparecer De sus cuerpos Y el poder del Espíritu Santo Que está ya presente Aquí Él siempre está aquí presente Es el que se va a manifestar Para Deshacer toda enfermedad Toda dolencia Podrá huir de los cuerpos Te damos gracias Señor Porque tú no eres El enfermador Tú eres Mi sanador Gracias Jesús Tú eres mi ayudador Señor Tu palabra dice en Isaías 41 10 Y yo me apropio De esa parte De mi herencia Es mi testamento Diga Es la herencia De mi testamento De mi testamento El testamento Que tú me dejaste Jesús Que dice ahí Que soy tu siervo A quien tú A quien tú escogiste Que soy descendiente De Abraham Porque estoy en Cristo Jesús Desde los confines De la tierra Señor Tú me tomaste Tú me llamaste Y dijiste Y dijiste que era tu siervo Tú me escogiste Aún desde el vientre Aún desde el vientre de mi madre No me desechaste Tú estás conmigo Tú eres mi Dios Que me da Que me da las fuerzas En el vientre de mi corazón Para mi alma Dice tu palabra Dice tu palabra Que ciertamente Tú Señor Jesús Llevaste Cualquier enfermedad Que pudiera estar Atacando mi cuerpo Tú le llevaste Tres horas de tinieblas Ahí te cayó Toda maldición E incluía La enfermedad Tú cargaste Con ella Y tú dices Venid a mí Los que están Trabajados Y cargados Que tú Me harás descansar Yo descanso en ti Estoy en tu reposo Tu palabra Es mi reposo Hablo tu palabra Y tú te manifiestas Confirmando el pacto Que hiciste Con Abraham Y lo confirmaste Con la sangre De Jesús La sangre del Cordero Que fue derramada Por mí Por eso yo Ahora creo Según Génesis 6.3 Que en mi cuerpo Serán mis días 120 años Y sé que en el mundo espiritual Hay ángeles de Dios Ahora en este momento Pero también hay demonios Y ángeles de Satanás Que están oyendo Mis palabras Que es tu palabra Que sale por mi boca Y sé En este momento Que esa visión Y ese propósito De vivir larga vida Se cumple en mi vida Esa visión Esa visión Llegará Tendrá su cumplimiento Podré ver el fin De esa visión Por la fe Y la constancia Y la constancia Yo heredo Ahora Esa herencia Que viene En el testamento Que tu Señor Jesús Dejaste para mí Te doy gracias Padre Yo creo Yo creo las palabras Del Señor Jesús Que dijo Ninguno es bueno Sino solo uno Dios Porque tu eres El dador de la vida Proverbios 4.20 Dice tu palabra Hijo mío Está atento A mis palabras No se aparten De tu boca Guárdalas En medio De tu corazón Porque son vida Aquellos que la hayan Y son medicina A todo Nuestro cuerpo Yo recibo Tu palabra Diga Recibo Mi herencia Hoy En el nombre De Jesús Gracias Señor Porque has sido fiel Y porque nunca fallas Te doy el honor Y la gloria Y hoy te alabo Porque sabes Que se cumple en mí Toda promesa De sanidad Y de larga vida Te doy gracias Señor Levanto mis manos A ti Para adorarte Siga Jesús Gracias Y te adoro Levanto mis manos Señor Y te adoro Hoy Hoy Extiendo mis brazos A ti Rindiendome 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 De amor De amor Adorándote Todo es posible Para ti Para ti Aún en medio De la tempestad No hay imposible Para ti No hay imposible Para ti Eres mi Dios Eres mi Dios De mil milagros Eres mi Dios De milagros Y aunque Y aunque los vientos Soplen Y el mar se levante En ti confiaré Y aunque mi mundo Y aunque mi mundo Tiembla Y temor Me encuentre En tu mano Estaré No hay imposible No hay imposible Para ti No hay imposible Aún en medio De la tempestad No hay imposible Para ti Eres mi Dios Eres mi Dios De milagros Eres mi Dios Eres mi Dios De milagros Eres mi Dios De milagros Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios de milagro Y estás aquí Eres mi Dios de milagro Usted necesita creer que Él está aquí ahora Si usted hizo la oración para recibir a Cristo en su corazón La repetimos varias veces el día de hoy Crea lo que usted va al paraíso con Cristo Jesús Y lo creyó en su corazón Pero también queremos ministrar el poder sanador Para que toda dolencia y toda enfermedad Que no proviene de nuestro Padre Pueda desaparecer de sus cuerpos Así que vamos a invitar A toda persona que traiga una necesidad física No importa el diagnóstico del médico No importa que El médico haya dicho que Que la enfermedad esa no tenía solución No importa que el médico haya dicho que Según la ciencia médica Que no había una medicina para eso Pásale por favor hermano Por acá mire Póngase de pie ahí volteándose acá Por favor Si alguna otra persona Que venga con una necesidad Con una necesidad Con una dolencia La verdad es que La verdad es que no importa No importa la dolencia No importa Porque el Señor Jesús ya la llevó por usted El Señor Jesús ya la llevó por usted Podría haber dicho el médico Que era algo Para la ciencia médica Que no se podía curar Pero la verdad es que Pero la verdad es que Es lo menos importante eso Es lo menos importante Porque si ustedes pueden creer Y creyeron el mensaje de ese día Entonces el poder del Espíritu Santo Porque Él es el sanador No nosotros Él es el que Saga Él es el que manifiesta su poder Para librarles Y el Señor Jesús Ya la llevó por ustedes No tienen por qué cargar algo Que no les corresponde Él ya lo llevó por ustedes Así es que ¿Qué impedimento hay para que reciban nada? Lo crean en su corazón es todo No la piensen mucho Solamente reciban Él es su sanador Entonces el Espíritu Santo Podrá venir con su poder Y librarles Hay mucha manifestación del Espíritu De diferentes maneras San a las personas Dolores Se van a ir Algunos de ustedes traen dolor en ese momento Algunos de ustedes traen dolor ¿Sí? Esos dolores se van a ir ahorita Ustedes lo van a ver Solamente van a recibir la vencia ¿Qué les parece? Repitan conmigo Y hagan esa oración Cierren sus ojos solamente para Que sean ustedes comunicados solamente con su Padre Celestial Señor Jesús Diga Hoy recibo Mi herencia Mi herencia O parte de mi herencia Que es La sanidad De mi cuerpo Porque tú llevaste Toda esa enfermedad Que ahora Ilegalmente Y legalmente Está en mi cuerpo Tú eres mi sanador Y creo Por la fe En ti Señor Jesús Que yo recibo Que yo recibo Ahora La sanidad De mi cuerpo Creo que soy sana Por las heridas De Jesucristo Gracias Señor Por la sanidad De mi cuerpo Y ahora Llamo a manifestación El poder Del Espíritu Santo Sobre mi cuerpo Y recibo Un milagro Creativo Por la unción Y el poder Del Espíritu Santo Ahora mismo En el nombre De Jesús Ahora nosotros Vamos a orar por ustedes Solamente quisiéramos Preguntarles Abran sus ojos Quisiéramos Preguntarles nada más Que es lo que La ciencia médica Dijo que O le diagnosticaron Esa es una mentira De satanás A usted Aunque haya sido Plasmada Es una mentira De satanás Que quiere engañarles Porque el Señor Jesús ya pagó El precio Por ustedes Que fue lo que Le diagnosticaron A usted Si se puede saber Hace Gracias. La palabra que impondremos las manos sobre los enfermos. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y cuando imponemos manos, no son nuestras manos. Es el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de sus servidores. Entonces, ¿cree que el Señor le puede eliminar esos quises ahora? ¿Lo cree en su corazón? ¿Y cree que le puede restituir estómago, le puede restituir intestinos y todo eso? ¿Lo puede creer? Debe creerlo como un bebé. Cuando su bebé tenía un año, y usted le decía, bebé, veía un color rojo y usted le decía, bebé es azul. ¿Qué hacía su bebé? Le creía, ¿verdad? Aunque no fuera cierto, le creía. Porque el bebé creía todo lo que usted le decía. Así mismo tenemos que ser unos bebés creyéndole al Señor todo. Entonces, el milagro está ya a las puertas. Usted tiene que ser como un bebé para que reciba eso. ¿Entienden? Aunque su mente le diga otra cosa. Porque su mente le va a decir otra cosa. O Satanás le puede estar metiendo una mentira en su mente, diciéndole que no. Porque es algo imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Hemos visto personas, como Dios les ha puesto un páncreas nuevo cuando tenían diabetes. Y mucho tipo de milagros desde antiguo. Entonces, no hay obstáculos. Solamente déjese llevar como una niña ante el Señor. Porque esa es su palabra, que usted como la niña a sus ojos. Y Él le ama tanto, que Él no quiere que usted muera ante ese tiempo. Dígame que le denuncia a usted. Ah, calambres. ¿No sabe por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, entonces. Los milagros de Dios siempre están presentes. Papá, lo solamente déjese llevar como unos bebés. Es todo. También le comentaron eso. Entonces, vamos a ministrar de acá para acá. ¿Por qué de acá para acá? Porque tiene hernia de disco ella, trae dolor ahorita. Primero me gustaría que usted viera como el Señor se manifiesta. Y cómo le va a sanar su hernia, cómo le va a sanar su columna, y cómo se le va a ir el dolor. Para que usted albera que si lo hizo con ella, es igual. Él ama igual. ¿Estamos entendiendo eso? Por esa razón ama para que ustedes vean. Tome asiento solamente ahí y recargue hasta el fondo. Regularmente cuando hay un problema de ese tipo, tiene un pie más corto que el otro, se los puedes unir un poquito. Para que no se los emparejen, sino tratan de dejárselos así como está. Para que se vea una diferencia entre uno y otro. Es decir, trate de unirlo un poquito más. Bueno, independientemente de eso, ahí se ve, ¿no? El derecho un poco más corto que el izquierdo. Muy bien. Cierre sus ojos y vamos a aclarar su poder. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy desatamos tu poder sobre este cuerpo. Y le ordenamos a ese dolor. Y a esa enfermedad de la columna. Que ahora mismo salga y suelte a este cuerpo espíritu de enfermedad. Te ordenamos que salgas de este cuerpo. Porque ahora es templo del Espíritu Santo. Secamos esa enfermedad y le echamos a lo profundo del mar. Y hoy desatamos el poder sanador del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y le ordenamos a las vértebras lumbares. Torsales y cervicales. Que en este momento se alineen. Reprendemos toda hernia en el nombre de Jesús. Porque no proviene de ti, Señor. Y cada vértebra ahora se alinea y vuelve a su posición normal. Le ordenamos que suelte a los tendones que está presionando. Y sean libres ahora esos tendones en el nombre de Jesús. Ligamentos y nervios ahora son libres. Cada hueso, cada hueso, cada vértebra, cada disco ahora mismo. Le ordenamos que se posicione, que se alinee y vuelva al lugar y a la posición en que fue creado por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Es tu poder, Espíritu Santo. Diga, solamente recibo, Señor, diga. Recibo ese milagro, diga. Lo recibo. Lo recibo, Señor. Soy sana, diga. Creo que soy sana. Lo recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda la dolencia ahora mismo le ordenamos que salga de este cuerpo en el nombre de Jesús. Ordenamos a este cuerpo que sea sano por la llaga de Jesús. Y es tu poder, Espíritu Santo, ahora en manifestación. Eres tú, Señor, ahora mismo haciendo la obra. Es tu poder, Señor, en manifestación. Porque Jesucristo ya llevó la enfermedad. Y te damos gracias, Señor, por ese poder en manifestación. Se alinean ahora el pie derecho y le ordenamos que crezca al mismo nivel, a la misma posición del izquierdo. En el nombre de Jesús y vértebras quedan libres. Ahora mismo declaramos restitución de esas vértebras. Vértebras nuevas ahora mismo. En el nombre de Jesús. Diga, recibo. Recibo, diga. Vértebras nuevas. Porque proviene de ti, Espíritu Santo. La recibo ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, levántese y haga lo que no podía hacer que le ocasionaba que usted no pudiera, o que le doliera, o que usted no pudiera hacer. ¿Qué era lo que no podía hacer? Y una vez, ministrenle, por favor, las dorsales antes de que comiera. Estire sus manos hacia el frente solamente. Sepáralas poquito así. Y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Ordenamos que se alinee cada vértebra. A su posición normal. Que sean sanas ahora mismo esas vértebras. En el nombre de Jesús. Es tu poder, Espíritu Santo. Por el cual movemos montañas. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, te damos gracias, Señor, por este milagro creativo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien. Ahora ya puede hacer lo que no podía hacer. Es decir, a lo mejor tendrá que agacharse. A lo mejor tendrá que moverse de un lado hacia otro. Eso se llama fe. Comience a moverse. Ministrenle, por favor, las... Cierre sus ojos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Hueso pélvico. Te ordenamos que... Gires. Y te acomodes. En tu posición normal. Es tu poder, Espíritu Santo. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Vamos a adorarle porque Él es el Dios de milagros. Eres mi 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 Dios de milagros. Vamos a estar adorando porque Él es el Dios de milagros. Eres mi 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 Dios de milagros. Estores humanos hacia adelante. Solamente como un acto de fe. Solamente como un acto de fe. Padre en nombre de Jesús. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad. Y le ordenamos ese colesterol malo ahora mismo. Que se diluye y desaparezca De este cuerpo en el nombre de Jesús Lo echamos fuera Y llamamos a manifestación Un colesterol limpio Fluyendo por este cuerpo En el nombre de Jesús Por su sangre, por sus huesos Por sus músculos ahora en el nombre de Jesús Y por cada parte de su ser Ahora en el nombre de Jesús Llamamos a manifestación El poder sanador En el nombre de Jesús Un milagro creativo Señor Ahora mismo Disminución de peso ahora mismo Disminución de grasa en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Tenemos gracias Señor Articulaciones nuevas En el nombre de Jesús Una circulación Perfecta ahora mismo En el nombre de Jesús Y por el poder del Espíritu Santo Diga recibo La sanidad De mi cuerpo Soy sano Por la llaga de Jesús Ahora tengo Articulaciones nuevas En el nombre de Jesús Sangre limpia Diga Libre de colesterol Soy sana Por la llaga de Jesús Levante sus manos Diga Gracias Señor Porque tú eres mi sanador En el nombre de Jesús Mueva sus manos Así por favor Mueva sus manos Gracias Jesús Tú eres el sanador Padre gracias Es decir El Señor Le puso Discos Vertebras En el nombre de Jesús Y liberó todo Músculo Y todo eso En el nombre de Jesús Solamente ahora Cuiden su cuerpo En primer lugar Con la palabra Y segundo Cuiden también Su alimentación Cuiden su alimentación También Todos nosotros Debemos de cuidar Nuestra alimentación Estamos entendiendo Todas las personas Yendo allá atrás Debemos de cuidar Nuestra alimentación También Porque queremos Vivir larga vida El Señor Nos sana de algo Y de repente Nosotros no nos cuidamos También nosotros Tenemos que cuidar En esa área También Ok Estamos de acuerdo Muy bien Dígame ¿Qué era lo que sentía Antes Y ahora ¿Qué es lo que siente? Se le entumía Y ahorita ¿Cómo siente Sus manos? ¿Ya no siente esa? ¿Qué era lo que hacía Por lo cual se le entumía? ¿Qué era lo que hacía? Se le caían Ahora por ejemplo Si carga esa silla A ver Por favor Cárguela O tenían que ser Cosas muy pesadas O más pesadas Cargaba y se le caían O cosas O cosas más sencillas Pero eran cosas Más pesadas Que esa silla O no A ver Traenle 10 sillas Bueno Pero ya no siente En sus brazos Muy bien Ya se le fue el dolor De columna Ya puede hacer así Tranquilamente Ya no le duele Ya no le duele nada Muy bien Se le estaban Componiendo la columna Cuando la estaban orando Por usted Cuando es el poder Del Espíritu Santo Reconstruyendo Haciendo vértebras nuevas Discos nuevos Entonces ya vio el caso De ellas dos Usted cree que El Señor No lo va a hacer Con usted Es igual El ama Igual No hace diferencia Muy bien Ahora vamos a orar Por usted Por eso quería Primero que usted viera Que el Señor Hizo el milagro En ellas Pero también Hace el mismo milagro Que hará en usted Todo esto proviene Del Espíritu de Dios Nosotros solamente Retransmitimos La palabra Y el poder Del Espíritu Santo Pero Él es El que va a hacer Todo lo demás Así es Cualquier cosa No importa En la cruz Vamos a ver Amén 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 Vamos a declarar En el nombre de Jesús El poder sanador Del Espíritu Santo Y todos nos vamos a unir Si puede levantarse Poquito Y unirse a nuestra fe Estamos hablando De una unción corporal Verdad No estamos a la expectativa De lo que el Señor hará Si no sabemos que lo va a hacer Pero unámonos En fe Para declarar En el nombre de Jesús Primeramente que el Señor Restituye Ese estómago Y también Restituye también Los intestinos Ha visto Ha habido milagros creativos Donde pone riñones A las personas ¿Por qué no podrá hacer esto? Claro que lo va a hacer Diga en el nombre de Jesús Hoy recibo La sanidad De mi cuerpo Y en este momento Señor Jesús Yo creo que tú llevaste Toda enfermedad Por mí Y ahora solamente Recibo La sanidad Recibo milagros Creativos Del poder Del Espíritu Santo Recibo Diga Un estómago Nuevo En el nombre De Jesús No lo piense No lo piense Solamente Háblenlo Recibo Un estómago Nuevo En el nombre De Jesús Recibo Intestinos Nuevos En el nombre De Jesús Recibo Huesos Nuevos En el nombre De Jesús Ahora solamente Dígale Gracias Señor Gracias Porque ya soy sana Ahora nosotros Vamos a orar por usted Padre En el nombre Solamente Dele gracias En voz baja Nosotros vamos a desatar El poder Sanador Padre En el nombre De Jesús Le hablamos A la montaña En esta mañana En esta tarde Y desatamos Ese poder Del Espíritu Santo Ahora Milagros Creativos En manifestación Llamamos A manifestación Un estómago En el nombre De Jesús Porque Porque primera Corintios 12 Versículo 7 Dice que son Manifestaciones Tuyas Espíritu Santo Aquí Son manifestaciones Tuyas Señor En la asamblea Anhelamos Ahora Los regalos Tuyos Sanidad Milagros Y fe Y ordenamos Un estómago Nuevo Depositado En este Abdomen En este Cuerpo Intestinos Nuevos Ahora En el Nombre De Jesús Son Restituidos Son Recreados Son Hechos Nuevos En el Nombre De Jesús Llamamos A manifestación Llamamos Las cosas Que no son Como si ya Fuesen Llamamos A manifestación Ese estómago Y esos Intestinos Ahora Y echamos Fuera Toda Osteoporosis Espíritu En el Mundo Te atamos Y te echamos Fuera Te secamos Ahora En el Nombre De Jesús Te desarraigamos Y plantamos El poder Tuyo Señor Sobre este Cuerpo Llama Manifestación Huesos Nuevos Ahora Mismo En el Nombre De Jesús Son recreados Esos Huesos En el Nombre De Jesús Eres Tu Espíritu Santo Haciendo Los Milagros Diga Recibo Estos Milagros En el Nombre De Jesús No importa Lo que Piense Diga Lo que Creo Es lo Que Dice Tu Palabra Y Tu Palabra Dice Que Por Tu Herida Jesús Yo Ya fui Sanada Soy sana En el Nombre De Jesús Y Recibo Un Estómago En Mi Cuerpo Recibo Intestinos Nuevos En el Nombre De Jesús Y Por El Poder Del Espíritu Santo Es Es Hecho Ahora En el Nombre De Jesús Lo Creo Y Lo Recibo Diga Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias